Ahora te he visto mucho haciendo esto, esto de... Ah, es por el... Aquí, haciéndote así. Por el... Por el tracker de aquí. Ya sabes que es lo que se siente, ¿te han hecho chorta? No, todavía no. Necesito más experiencia. Ya, ya me calmo. Por fa ilumine, me fui a cenar y no me enteré si es...